Música 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 Saludos chicos que tal como estamos bienvenidos a este vlog Estais pensando El fondo este no me suena Donde podemos estar Aqui tenemos Unos muñecos Que? A ver me doy cuenta Aaaaaaa Aaaaaaaaaaaaa Oh my god chicos Estamos en Disneyland Disfrutando de un magnífico viaje Donde las ratitas pandilleras Estaban super ilusionadas Tenia muchisimas ganas Y estan como locas Pero atencion os voy a hacer un mini Home tour de donde Estamos ubicados porque Mira que bonito mira que pasada Estamos justo en el hotel Que esta en el parque como se llama Disneyland hotel Estamos salimos Del hotel y estamos a un paso del parque Osea que estamos super bien Y habéis visto que hay una piscina cerrada No me lo puedo creer Mirad Oh my god Allí hay una piscina cerrada Pues si llevo algo Pasais corriendo Y os metais en el agua calentita Wow Es un poco tarde Son las 9 de la mañana Jejeje Se me tapa el pelo Mililla Ay es verdad se me tapa el pelo El pelo Ah vale Wow Podemos entrar Estamos super contentos Porque nos daba miedo Por el tiempo que iba a hacer Pero van a hacer todos los días sol Ah Mira por ahí viene la gente Y aquí ya es dentro del parque Si Vamos a buscar una hierba Vamos a buscar una hierba Vamos a buscar una hierba Que chula eh ¿Qué tal? Esta me gusta porque es muy original Yo quiero esta ¿No estas sobre belles? Hola yo quiero esta Esta mueva mucho Con esta nos quedamos Vamos vamos Pues chicos ya hemos llegado al castillo Y estas 3 chicas ya tienen sus preciosas diarias Wow Estas guapísimas eh Atención que pasada chicos Eremos por Frontierland Ay es verdad yo me iba por allí Yo estaba aquí Mira el tren Mira el tren Oh yo quiero ese tren Sí o no chicas Wow Mira Oh mis Dios Oh mis Dios Oh mis Dios Wuh hu hu Wuh 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 la que la la que ya y es la del pocahontas adiós chicos ese árbol de ahí es una cabaña que podrá dividir ella la cabaña de robin de robinson la cabaña de robinson y está en la copa de un árbol exacto mirad el marco de los piratas chicas la cabaña de robinson pero no será es pirata pirata oh my god hay monedas hay idos pirata de bolo baile 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 chicas baile mirella yeah 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 baile baile vamos a toda estriba vamos a ver vamos a ver atención chicos wow estáis viendo esto de aquí sabéis que es esto de aquí chicas estos tres agujeros esto de aquí que os parece una cara es una calavera si y le cae el agua por lo que sería la dentadura si y hemos estado ahí arriba y aquí abajo hola que chulo como cambia no nos hubiéramos imaginado eh vamos al barco de piratas del caribe corren chicos chicos vamos a pasar por un puente suspendido vamos vamos estamos arriba del todo mirad por ahí se ve o no se ve ap oh que es esto chicas adelante montaros Ay, os contáis juntas No, con el papá Adiós Chicos, acabamos de estar aquí dentro Y es súper súper chulo ¿Cómo lo habéis pasado? ¡Súper, súper, súper bien! 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 nos vamos a hacer una foto aquí súper súper guapa pero que sólo podréis ver aquí en instagram y seguro que os va a encantar hombre por supuesto oh my god muchas gracias princesas muchas buenas días adiós yo me he hecho un autógrafo y aquí van haciendo todas las distintas oh qué bonito dice Claudia una 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 ya y y y y y y y Perdió un talón Es un zapato de chocolate Un zapato encima de unas puntas super curiosas Es para mí, chica Es el tren de Dumbo ¡Castillo de Inglaterra! ¡Adiós! ¡El reino del cielo! ¡Adiós! ¡Gloria! ¡Oh, my God! ¡Mirad! 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 ¡Chicas! ¡Habéis bajado ahora! ¡Yuhuu! ¡Oh, my God! ¡Estamos aquí! ¡R2 de 2! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Es duro! ¡Es más fea! ¡Chicos, ya estoy preparados! Bueno, chicos, ya estamos aquí en... ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Súper! ¡Nosotros subimos al hotel aquí y por aquí! ¡Y es la parte de acá! ¡Mira qué pedazo de chimenea! ¡Dios! ¡Pan dos caminos! ¡Acá! ¡Y pan dos caminos! ¡Es que vamos a cenar a un restaurante que está aquí en el hotel! ¡Pero el de medidía os ha gustado un montón! ¿Quién había en el medidía todas las? ¡Las princesas! ¡Había las ratitas de la Blancanieves, no? ¡Sí! ¡Tú te sigo la ratita! ¡La ratita es pandillera! ¡La ratita es pandillera! ¡Carrera! ¡Tres, dos, uno! ¡Quien llegue primero, gana! ¡Ah! 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 ¡Ya se ha tirado! ¡Porque estaba perdiendo y ya se ha tirado! ¡Ah! ¡Vera, quítame la mano! ¡Corre! ¡Corre que te va a ganar la mamá! ¡Vamos por aquí, por aquí! ¡Mira qué hay por aquí! ¡Chicas! ¡Mira! ¡Corred! ¡Hola! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Corre todo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Guow! ¡Hala! ¡Au! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Mira la tienda aquí, chicas! ¡Oh! ¡Mira esto qué bonito! ¡Hala! ¡Mira lo que me quito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira qué pedazo de Mickey. ¡Tenía esta en la cama! ¡En la cama que quería yo! ¡Oh, my God! Mira, hola, mira qué milquimireña. ¿Cuál tú vales? ¡400! ¡4.000 euros! ¿Te imaginais que es el comedor de casa? Me gusta que iba a decir. Es que estas son muy chulas estas, ¿eh? A mí se le gusta la rabuz. ¿Cómo es la de este? A mí la que me gusta del mundo, mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que estas muy chulas, ¿eh? Mira, aquí entras y te ves por todos los sitios. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Cuántas ratitas hay! ¡Mira cuántas ratitas hay! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Oiga, chicos! Estamos en Q-All This Day Studios, chicas. ¡Wow! ¡Yuhuu! ¿Qué se ha hecho de noche, chicas? ¡La carretera! ¡La carretera! ¡Wow! ¡Chicos, la puerta de Monsters! ¡Hala! ¡El monstruo! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Tapes, Claudia, a ver! ¡Venga, Claudia, prueba! ¡Fuerte! ¡Sí, ya! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡Wow, chicos, vamos a entrar en Toy Story! ¡Vámonos allí! ¡Vámonos allí! ¡La caída! ¡Eso no va a ser abandonada! ¡No, es la caída libre! ¡Atención, chicos! ¡Vamos a entrar en el mundo de Toy Story! ¡Uuuh! ¡Eso es bella! ¡Mirademos la idea que nos hemos echado! ¡Una foto que podréis ver aquí! ¡Sí! ¡Mirademos todo en grande! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué bueno! ¡Se quiere por estas fiestas! ¡Sí! ¡Mirademos! ¡Oh, mirad, chicos! ¡Wow! ¡Mirad, chicas! ¡Mirad! ¡Mirad, chicas! ¡Mirad! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No, no, no! Buffalo Bills. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué bueno! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ush, ush, ush, ush! Y la Claudia está... ¡Oh! Chicos, estamos aquí quedando en un sitio súper, súper, súper volón. ¿Sí o no, Giselle? ¡Sí o no, Claudia! ¿Sí o no, Mireia? Pues, chicos, espero que os haya gustado este video. Solo queremos deciros que sois fantásticos, sois increíbles. Y nos vemos en el próximo... ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!